Aquí está la jugada. ¿Ves que...? Le mete la mano izquierda. Sí, no, 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 pero... No, pero además, eventualmente la rosca es la que termina decidiendo. Elige bien el arquero. Y cuando va a reaccionar... El defensor... Se vuelve loco, Campestriz, se vuelve loco. Claro, porque además la pelota iba suave...